¿Ya? ¡Vale! Traigo un clavel a mi madre querida Un sentimiento que se hizo canción Para decirle que no hay en la vida Riqueza tan grande cual la de su amor Que entre sus brazos está mi alegría Y que de tenerla doy gracias a Dios Mi madrecita es mi mayor tesoro Hay en el mundo otro amor igual Sacrificios no pagan el oro Pues tanta ternura no es fácil de hallar Viejita linda sabes que te adoro Y que al cielo imploro por tu bienestar Madre, perdón te pido Si algunas veces te hice llorar Madre, hoy te prometo Que nunca, nunca, nunca vuelve a pasar Madre, perdón te pido Si algunas veces te hice llorar Madre, hoy te prometo Que nunca, 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 nunca vuelve a pasar Traigo un clavel pa' mi madre querida Un sentimiento que se hizo canción Para decirle que no hay en la vida Riqueza tan grande cual la de su amor Que entre sus brazos está mi alegría Y que de tenerla doy gracias a Dios Traigo un clavel pa' mi madre querida Y que de tenerla doy gracias a Dios